En México las remesas no paran, incluso en medio de la pandemia por coronavirus, que ya deja en el país 3.160 muertos y 31.000 contagiados. En marzo pasado, más de 4.000 millones de dólares entraron al país en concepto de remesas, un 49% más que los 2.694 millones de dólares reportados en febrero. En el estado de Puebla, alrededor de 50 de los 217 municipios dependen principalmente de las remesas que envían parientes de los locales desde Estados Unidos, principalmente de las ciudades de Nueva York y Chicago. Y aunque el envío de dinero se mantiene, la preocupación ahora de quienes están a este lado de la frontera es la salud de sus familiares, pues Estados Unidos es el país con la cifra más alta de contagiados, con 1.270.000 casos confirmados y más de 76.000 muertes. La familia de Germán Ortiz ya fue golpeada. Uno de sus cuatro hermanos, que viven en Estados Unidos, falleció a mediados de abril a causa de la COVID-19 y otro más se recuperó de la misma enfermedad. Al parecer va a ser en el mes de junio, que van a ser cantidad, cantidad de poblanos que están muriendo, yo creo que se van a enviar y pues ya nos indicará el consulado dónde íbamos a recogerlo, o sea, a la Ciudad de México o aquí en Puebla. De acuerdo con datos oficiales, más de 660 mexicanos residentes en el gigante norteamericano han muerto a causa del coronavirus, que además ha dejado en ese país más de 30 millones de personas sin empleo. Las remesas, que proceden principalmente de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, representan la segunda fuente de divisas de México, después de las exportaciones automotrices y constituyen un importante ingreso para millones de personas.